Estoy tan lejos de ti, oh tierra querida Estoy tan lejos de ti, de tu pueblo Paso la vida pensando en cómo serás ahora No sé si algún día, cómo te regresas Cuando camino a estas calles tan diferentes Vida no salga muy llena de tantos dolores Solo me queda vivir con tantos recuerdos Recuerdos que nunca olvidaré Recuerdo a mi madre que pueda abrazar a él Recuerdo a mi padre que pueda abrazar a él Recuerdo a mi esposa que sofre en silencio 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 ¡Suscríbete al canal!